Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren bien, amigos. Aquí estamos, pues, en miércoles y toda esta semana me ha tocado trabajar, gracias a Dios. Y ahorita, pues, es lo que voy a hacer. Voy a mi trabajo. Pero, ¿qué creen? Estoy atorada aquí en el tráfico. No sé si pasó un accidente o no sé qué pasaría, pero siempre hay tráfico, pero ahorita está súper lento. Es por eso que yo creo que haya pasado algo. Pero, del lado contrario, acaba de pasar un accidente y ahí también se me hace que ahorita se les va a formar tráfico. Pero, pues, ahorita ya voy tarde. ¿Ustedes creen? Voy un poquito tarde y a mí no me gusta llegar tarde al trabajo. Siempre trato de irme un poco más temprano, pero, pues, ahorita está esta situación. Voy a ver si hay una luz roja para mandarle un mensaje a la señora para avisarle que tal vez llegue tarde. Siempre que pasa algo así, les aviso y nunca se molestan porque, pues, ellas están conscientes de que, pues, uno maneja y se puede encontrar con cualquier percance en el camino. No. 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 No, estaba igual de lleno. Yo creo que las mismas personas que iban en el otro, pues, quisieron hacer lo mismo que yo. Y, pues, allá fuimos a llenar también. Pero, lo bueno que la señora no se molestó. Llegué 30 minutos tarde. Normalmente yo entro a las 9 de la mañana a trabajar. Y en esta ocasión entré a las 9 y media. Lo bueno que le avisé temprano. Y, pues, ella ya sabía que yo iba a llegar un poquito tarde por lo mismo del tráfico que se formó en la mañana. Ya me pasó una ocasión que, pues, tuve una clienta porque ya no trabajo con ella. Que me pasó lo mismo. Hubo un accidente y llegué tarde y cuando llegué se molestó. Esa sí se molestó. Y, híjole, hizo un show ahí porque yo llegué tarde y no quiso que le limpiara ese día la casa. Porque, pues, ella según estaba molesta. Pero no fue mi culpa. Yo venía temprano. El detalle es que te encuentras con tráfico en la carretera. Y ella, pues, no lo vio de esa manera. Al poco tiempo, pues, ya mejor dejé de trabajar con ella porque la señora era como muy especial. Y, lamentablemente, pues, así hay personas con las que uno trabaja que son especiales. Yo, gracias a Dios, con los que trabajo hoy en día son pura gente bien linda. Porque, pues, yo ahorita ya me doy el lujo de escogerlos. Antes, cuando iniciaba mi trabajo, pues, trabajaba con lo que me cayera. Pero ahorita ya no. Ahorita ya me doy el lujo de escogerlos. Y donde que, pues, ya trabajo más cómodamente. Y no me preocupa tanto que me pasen estas situaciones. Hemos llegado y voy a comprar de carrerita porque ya se me hizo un poquito tarde. Ya terminé de comprar. Ahí no quise meter la cámara porque la vez pasada que vine o la última vez que vine me dijeron que no podía grabar. Así que, por eso ya no metí la cámara. Y, este, ahí adentro está un Stalburst. Y me compré un café, pero también vengo un poco, un poco molesta. Porque al probarlo me supo amargo y, pues, me pareció raro porque lo pedí de caramelo. Y, miren, no sé si se alcanza a ver. Pero, miren cuánto caramelo le echó a la muchacha. Y, este, está hasta abajo. Tengo que revolverlo, pero no quiero revolverlo mucho. Porque, ahorita, tantito le hice así y ya está bien dulce. Si lo revuelvo más, pues, imagínense, va a estar súper dulce. No sé si lo hagan de malas o no sé si no les gusta su trabajo. Pero, a mí no me gusta cuando, cuando, pues, te hacen esto. Porque, pues, yo creo que tienen que tener las medidas exactas. Pero, pues, no sé. Yo creo que lo hacen de malas o no les gusta el trabajo. Ya no quiero regresar porque tendría que estarle ahí diciendo. Y hay mucha gente también ahí comprando café. Así que, pues, ya me voy. Ya, este, ya para la próxima, pues, me fijo. Y, pues, les voy a decir que me lo hagan exactamente como es. Estoy mirando las noticias. Ya tiene ratito que llegué a la casa y ahorita estoy cocinando. Estoy haciendo aquí una espagueti carbonara. Ya ven que eso es rápido. Como no tengo mucho tiempo porque, pues, llegué tarde. Ahorita me puse a hacer algo aquí rapidito. Y estoy friando ahorita ya los camarones con tantita mantequilla. Y ahorita le voy a agregar el espagueti. Ya lo tengo cocido. Y, pues, no voy a preparar yo la salsa. En esta ocasión, pues, pasé ese ratito a la tienda y ya me traje esta salsa carbonara. Porque normalmente cuando yo hago espagueti carbonara, pues, yo hago la crema o la salsa que se le agrega. Pero ahorita, pues, como no tengo mucho tiempo, la compré. Y voy a hacer, este, un espagueti raro. Un espagueti para mí novedoso porque este, yo no lo había mirado ahí en la tienda. Pero como les digo que cada vez que yo voy a la tienda me gusta andar ahí curioseando. Pues, me vine a dar con este espagueti que es raro porque el color no lo había visto. Miren, es este espagueti negro. Y es esta marca, Casa Milo. Yo no lo había visto. Esto, esto sí, esta es otra pasta. Nada más que yo le agregué ahí para que se vea un poquito diferente. Y como estas, pues, no se inflan tanto y ya tenía una poquita ahí, la quise agregar aquí. Pero el que es extraño, pues, es este negro que yo no lo, yo no lo había mirado. Y, pues, vamos a ver qué tal está. Y, pues, vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal. Híjole, no agarré casi. Está bien rico. No hay mucha diferencia del sabor. Yo creo que nada más lo que hace la diferencia, pues, es el color, pero sabe normal que el espagueti está rico. Me gusta. Miren quién está aquí conmigo ya. Hola, amigos. Venimos llegando a Best Boy. Venimos a comprar una memoria o un disco. Memoria externa para la computadora. Una memoria externa para la computadora porque, este, no sé qué le está pasando a la computadora. La computadora no me ha dejado subir video a YouTube y ya la limpiamos, ya hicimos todo lo que, pues, pensamos que es y no. Pues, le comentaron a mi esposo que puede ser la memoria. Y sí, pues, ahí dice, verdad, que está lleno. Pero, pues, vamos a ver ahorita qué nos dicen. Voy a ver el precio de las licuadoras aquí porque yo tengo una de esta marca y a mí no me gustó para nada. Esta se ve buena. Yo según compré la licuadora porque según es muy buena y me la recomendaron. Sí, trae dos vasitos de estos para licuado y trae también este vaso que es para procesar, como procesador. Pero no, no me gustó nada. Y están al mismo precio que yo la compré. Pero yo creo que para la próxima voy a comprar una como estas. Siento que salen mejor. Qué bonitas están las estufas. Fíjense que este material a mí no me gusta mucho. Me gustan más estas de parrilla. Estas como que se pone bien feo esta área. Y es por eso que no me gustan así. Pero estas están bien bonitas. Miren esta, qué bonita está. Está bien bonita. Ahí tiene los hornos. Son creo dos. Voy a ver. Sí, esta es una. Y este es otro. Ay, qué bonita está esa. Quién sabe cuál será su precio. Ajá, creo que es este. $1889. Guau, está bien carita, pero se ve bonita. Hasta los botoncitos estos para prender las parrillas. Ay, qué bonitas están. Aquí también te dan ideas para que pongas ahí el ajuar de estufa, microondas y refrigerador en la casa. Pero pues sale caro. Y aquí hay más estufas. Miren, esta es la estufa que les acabo de enseñar, la que tiene los dos hornos aquí abajo. Qué bonita se ve ahí. Si encontramos la memoria ahí en Best Buy, este, yo pensé que teníamos que encargarla porque normalmente aquí cuando tú vas a comprar una parte que necesitas de la computadora o del carro, pues se encarga. No siempre tienen las piezas ahí en la tienda, las tienen que encargar y te llegan una semana o a veces hasta más tiempo, este, pues para que te llegue la pieza. Y le íbamos pensando, pero gracias a Dios sí la tenían. Y ahorita pues aprovechamos, aquí mi esposo y yo, para venirnos a echar novio. Lo que pasa es que venimos solitos. Mis hijos se quedaron porque tienen bastante tarea. Y pues los tuve que dejar porque le digo, pues vamos a ir nada más a ver la memoria y ya de ahí nos regresamos a la casa. Así que ellos se quedaron y aprovechamos a venirnos a comer una mangonada. Este es el tamaño de la más pequeña. El vaso más grande es lo doble de esta porción, pero como todo esto es pura nieve, pues le digo a mi esposo, ya es tarde, nada más con la más pequeñita tenemos. Él quería agarrar la grande porque... No me dejaron, amigos. Sí, él se la acaba. No me dejaron. Es que está bien rico. Le echan chamó y no sé qué tanto le echan y aquí arriba tiene trocitos de mango porque es este nieve de mango. Pero miren, con la novedad de que encontré flan de elote, yo he comido el pan de elote o hemos comido el pan de elote, pero flan no. Y me dicen ahí los muchachos que atienden que está muy rico. A ver si es cierto, ahorita lo vamos a probar. ¿Está rico? Sí. Mmm. Da, amigo. Me da más compro como suena, amor. A ver. Mmm. Es que está rico. Mmm. En verdad que está riquísimo, eh. Flan de elote. Es aquí en este... Las mangonadas. Aquí este... Donde siempre venimos es donde lo encontramos. Yo no lo había visto, pero qué rico está. Bien rico. En verdad que sí. Nos hemos pasado el resto de la tarde con la computadora. Como no somos muy buenos nosotros para la tecnología, estamos batallando. Eh... Pues ahí se quedó mi esposa ahorita a ver si logra poner bien ese disco de la memoria porque, híjole, si nos cuesta un poco de trabajo. Si no puede, dice que le va a decir a un amigo de él que sabe de computadoras que venga pues a ayudarle a conectar la memoria porque si no, pues no voy a poder subir video y no sé hasta cuándo voy a estar así. Así que pues ya me voy a despedir porque ya me voy a bañar, ya son las 8 de la noche y les cuento que no me he bañado y no tengo ganas. Pero no, sí me voy a bañar. Me voy a meter a bañar ahorita y este... Pues quiero despedir el video con los saluditos. Pero antes, pues ustedes saben que acaba de pasar el terremoto en México, pasó ayer. Y pues espero en Dios que todos estén bien porque tenemos amigos que nos siguen de Puebla, de la Ciudad de México y pues todos esos lugares que fueron afectados por el sismo. Espero en Dios que se encuentren bien y pues en verdad que da una tristeza mirar todas las cosas que están pasando. Tanta necesidad que se está mirando en nuestra gente. Pues si tenemos la oportunidad de ayudar amigos, pues hagámoslos de corazón porque en verdad que sí, hay mucha necesidad. Estaba viendo yo las noticias en la mañana y no, yo hasta me puse a llorar cuando vi a una viejita que pues se lastimó. Le cayó una parte de pared de un edificio en su pierna y pues la señora estaba gritando. Yo digo, ay Dios mío, estamos nosotros lejos, pero pues es inevitable sentir nostalgia y sentir dolor porque todas esas personas pues son nuestra gente. Así que pues espero en Dios que se encuentren bien todos y pues en lo que podamos nosotros vamos a estar ayudando. Y pues ya me voy a despedir amigos, vamos a mandarlos los saludos y voy a comenzar pues con nuestra amiga Rosy Fausto, nuestra amiga Aurora Au, nuestra amiga Marta junto con su esposo Tomás y su hija Michelle y pues a nuestra cumpleañera que es nuestra amiga Patricia Chat. Feliz cumpleaños amiga, esperando que te la hayas pasado bien porque parece que ya los cumpliste. Pero nuestros mejores deseos, muchos besos, abrazos, deseándote todo lo mejor. Así como todos ustedes amiguitos que pues les mando sus saludos. También esperando que se encuentren bien, cuídense mucho, Dios me los bendiga y pues nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!